Lo llamé destierro porque yo he sentido que nuestra relación con la naturaleza, nuestro diálogo con el entorno ha sido un diálogo desigual, ha sido ante todo una vocación al extractivismo, al sacar, al extraer. Yo siento que destierro hace una metáfora hacia un bosque que se desplaza, un territorio que se desplaza, unas prácticas culturales que se desplazan, puesto que en este trabajo se trata de sumergirse en la cotidianidad de un territorio, específicamente el Chocó. De hecho, el televisor precisamente aparece en ese sentido, con esa función de no ir a mostrarle el mundo a un territorio o no ir a mostrarle ciertas visiones a un territorio, sino que el territorio hable a partir de ese televisor. Tomo la raíz como un elemento significante, como una metáfora de un bosque arrancado, de un bosque que se desplaza, un bosque que ya no está en su hogar, sino que aparece en una sala de exposición. Y así pues me fui sumergiendo en las prácticas cotidianas de las personas, desde la señora que va a arequear por las quebradas arriba, que se interna muy adentro en el bosque buscando los granos de oro que aún sobreviven, hasta el aserrador que igual camina kilómetros y kilómetros buscando un gran árbol de los que todavía sobreviven. Por eso planteo que la gran víctima de este conflicto ha sido la naturaleza. Al apreciar el territorio, al mirar las comunidades, siempre hay una huella violenta, siempre hay una degradación. Este trabajo pretende abrir una reflexión, llevar al espectador de viaje por un territorio que habitualmente no nos muestran, un territorio que a pesar de que lo tenemos tan próximo, resulta recóndito en nuestro imaginario.